Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos y a todas a este canal y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la ropa de SHEIN Antes de nada, antes de empezar con el vídeo, quisiera daros muchísimo las gracias por la acogida que ha tenido el último vídeo que subí, era un vídeo en el que yo me maquillaba con productos que costaban menos de 5 euros y que además estaban al alcance de cualquier persona en las tiendas que todos conocemos y la verdad que ha tenido muy buena acogida y os quiero dar las gracias y también quiero deciros que estamos acercándonos a los 500 suscriptores y yo tenía pensado hace tiempo de si llegaba a los 500 suscriptores a haceros un sorteo de una cosa bastante especial y muy 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 chula para la gente a la que le guste realmente el maquillaje Estoy hablando de una paleta, una paleta no es de alta alta gama pero tampoco es de low cost entonces quisiera sortearos esta paleta y todo esto os lo iré diciendo pues en vídeos próximos si vemos que nos vamos acercando poquito a poco más a los 500 suscriptores pero quería dejaroslo ahí para que bueno, deciros que si no os habéis suscrito suscribiros porque normalmente estamos haciendo sorteos constantemente y bueno, una vez dicho esto pues vamos a ir realmente con el vídeo de hoy y tengo aquí un montón de ropa que quiero enseñaros es un pedido que hice no hace mucho a SHEIN SHEIN, para aquellos que no lo conozcan, es una tienda de ropa china que es muy económica pero además tiene muchísima variedad de tallas porque también tiene sección de tallas grandes ahí es donde vengo yo y donde me acopla a mí la ropa y además a unos precios súper económicos ¿qué pasa? pues que yo hace unos meses, un par de meses o por ahí os diría necesitaba jerseys para el invierno, jerseys y partes de arriba para este invierno y decidí irme de compras a las tiendas con la sorpresa de que ni me gustaba lo que había ni me acoplaba y aparte por la situación esta pues la mayoría de veces no te dejan probártelo ¿qué pasa? que dado que los precios tampoco son tan económicos como en esta tienda china por ejemplo y que tampoco sé las tallas, yo necesito probármelo y al final salí como un par de días a ver si encontraba algo y no me compré nada y dije pues voy a hacer un pedido a Shein porque sé que probablemente vaya a acertar en el 80% de las cosas que pida porque me lleva pasando ya en anteriores pedidos lo mismo y sé que si no me gusta sé que tampoco estoy pagando un precio tan elevado entonces decidí pues ir mirando, ir mirando, ir mirando y hacer un pedido sobre todo de partes de arriba es cierto que yo soy bastante caderona y para acoplarme partes de abajo pues es más complicado pero es cierto que en las partes de arriba suelo acertar casi siempre y pues como os he dicho empecé a mirar e hice un pedido de varias cosas que las tengo aquí y os las voy a enseñar una a una entonces lo primero que os quiero decir son mis medidas para que tengáis una referencia más o menos de si tenéis medidas parecidas o más o menos también saber si tenéis que coger una talla más o una talla menos de lo que yo os vaya diciendo entonces mis medidas son os las voy a poner por aquí de todas maneras son 105 de pecho 98 de cintura y 122 de cadera esas serían mis medidas y todas estas prendas pues digamos que están compradas en referencia a esas medidas sí que os tengo que decir también que hay muchas cosas que ya me las he puesto que ya me las he probado incluso me las habéis visto en vídeos anteriores lo que pasa es que todavía no os había dicho nada porque muchas veces Shein parte los pedidos en dos partes una viene de China y otra viene de un almacén que creo que tienen en no sé si en Bélgica o en Alemania o por aquí entonces vienen normalmente en dos partes yo recibí una primera parte y he ido ya utilizando algunas prendas y la segunda parte que la recibí hace dos o tres días pues todavía no lo he probado así que hay prendas las que os voy a enseñar que ya me las he probado y os puedo decir más o menos cómo me quedan y si me gustan y otras que no me las he probado pero lo vais a ir viendo todo por aquí porque todas las prendas aunque ahora mismo que estoy grabando esta parte no las he probado pero vais a ver por aquí cómo me van quedando lo primero que os quiero enseñar pues es el jersey que llevo puesto normalmente pues me suelo poner partes de arriba que a lo mejor no suelo utilizar mucho para la calle pero sí me gusta pues para grabar vídeos y tal porque se ve bonito entonces esta primera parte de arriba también es de Shein en concreto no es de la sección de tallas grandes sino que es de la sección de tallas normales por decirlo así y es una talla XL por aquí os voy a poner digamos la captura de pantalla de lo que es el producto tiene varias tallas es un jerseycito a rayitas de colores muy mono son todo en colores fríos azules rositas muy mono tiene como el tejido como rayitas o sea que digamos que sería como una especie de canalé es en cuellito alto y es bastante cortito vale ahora luego de todas maneras os lo voy a poner para que lo veáis yo me lo pondría con un vaquerito alto que creo que puede quedar chulo y nada y su precio son 6 euros así que está súper bien de precio y bueno pues yo normalmente para que os hagáis una idea suelo utilizar una talla 44 de arriba aunque ya tenéis mis medidas y he cogido la talla XL y me está perfecta así que os voy a enseñar como me queda la siguiente prenda que os quiero enseñar es un jersey este ya si es de la sección de tallas grandes y es este de aquí os lo voy a enseñar así aunque luego lo vais a ver mejor puesto pero este sería el jersey es bastante ancho y viene siendo a rayas de tres colores vale es como un marrón cálido un color blanco y azul oscuro vale viene siendo también con el cuello bastante ancho así que te lo puedes poner así con el cuello caídito que queda bastante bonito y realmente es como la chica de la foto nos lo enseña y viene con las mangas bastante anchitas y todo bastante ancho en la etiqueta nos pone que es de la colección Sheen Curve y esta en concreto es en la talla 1XL en cuanto a calidad os tengo que decir que es un jersey que no es muy gordito sí que es como de lana pero es lana bastante fina y que deja pasar bastante la luz y a la vez bastante el frío entonces yo si me lo pongo ahora me lo pondría con una camiseta debajo o ya para entretiempo sin nada debajo vale es un jersey que queda muy bien pues quizá con unos vaqueros pitillo o con unos leggings y lo que os he dicho me esperaba que la tela fuese un poquito más gordita y lana un poco más gorda pero no está mal de verdad y su precio es 15 euros y vais a ver como me queda bueno bueno lo siguiente que os quiero enseñar es algo que todavía no me he probado así que no tengo ni idea de cómo me va a quedar aunque vosotros lo vais a ver enseguida y es algo que había visto en muchas redes sociales a muchas chicas preguntar por ello incluso poner fotos de cómo les quedaba y la verdad que me encantó es un poco atrevido y más para la época que estamos que realmente apenas salimos de casa yo me lo cogí básicamente porque para aquellos que no lo sepáis yo soy cantante y hago bolos y hago conciertos y creo que me podía venir muy bien para esos momentos cosa que ahora no sé cuándo será pero bueno decidí comprármelo y me gustó muchísimo y no me lo he probado todavía y estoy hablando de este top que seguro que habéis visto si sois seguidoras de SYN seguro que habéis visto en varios sitios es este top de aquí que digamos que es como una especie de corsé en color carne y viene como una telita de gasa negra encima con lunares de color negro luego viene en el cuellito también como una especie de volantito con la misma gasa y las mangas son totalmente transparentes con la misma tela negra a lunares ¿vale? también en las manguitas viene la manguita farol con volantitos con la misma tela y nada y por detrás pues lleva una cremallerita y tal lo que os he dicho tengo muchas ganas de probármelo porque no sé cómo me va a quedar y bueno pues en concreto también es de la colección de SYNCUR que es de las tallas grandes y en la talla 1XL y su precio son 13 euros y bueno vamos a ver cómo me queda y bueno seguimos con una de las prendas que más he utilizado desde que hice el pedido fue de los primeros que recibí y la verdad que me encantó me sorprendió gratamente porque no me lo esperaba y es este jersey de aquí en color lila es un color moradito claro muy 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 bonito y es que este año están en tendencia estos colores me gustaban mucho y me apetecía tener un jersey de este color aunque yo no lo he visto no soy muchos de estos colores pero he visto que sientan muy bonito y este año pues me apetecía tener uno de estos y es un jersey de lana gordita a diferencia del otro que os he enseñado esta es lana gordita con el cuello alto así que es perfecto para ahora para invierno hace como un poquito de manga abombada si os fijáis pues se ve lo que es la manga anchita y luego el puño un poco más cerrado esto queda muy bonito y luego pues es bastante larguito y bastante ancho también es de la colección SYNCUR de las tallas grandes y es en la talla 1XL y su precio son 10,99 o sea decirme realmente en qué tienda en la calle vais a encontrar un jersey de lana gordita y de este color por este precio o sea muy difícil y lo que os he dicho me ha encantado le he usado muchísimo y lo voy a seguir utilizando y vais a ver qué bonito queda también me pedí otro jersey porque la verdad porque me hacía bastante falta jerseys de invierno y tenía muchas ganas también de tener un jersey blanco como tal sé que es un poco arriesgado porque cualquier cosita cualquier manchita enseguida se ve pero me apetecía tener un jersey blanco y cogí este de aquí es un jersey también de lana gordita este en concreto lleva el cuello en pico a diferencia del otro que era el cuello largo este también tiene las mangas un poco abombadas pero no tanto como el moradito sienta muy muy bien también lo me lo he puesto ya varias veces desde que lo tengo y bueno pues por detrás nada viene lisito es anchito también por la parte de abajo y también es de muy buena calidad la lana me gusta mucho como queda me gusta mucho el calorcito que da es ideal para ahora y este también es de la colección de Shein Curve de las tallas grandes pero este me lo cogí en la talla 0XL y su precio es de 15 euros vamos a ir ahora por un top que me habéis visto mucho sobre todo si habéis visto el vídeo anterior mío incluso ha habido bastante gente que me ha dicho que le encantaba la blusita que llevaba y es esta de aquí era de Shein y no os conté mucho más porque quería enseñarosla en este haul es una blusita bueno en realidad es un top cortito como veis es pues para llevarlo por dentro básicamente de unos vaqueritos o de un pantalón alto es en escote en corazón aunque aquí no se vea mucho luego os lo enseño y viene con la manguita transparente de gasa blanca con lunares así son lunares grandes bastante grandes y lleva gomita en los puños también lleva gomita aquí en la parte del hombro y nada es de la colección Shein Curve también en la talla 1XL y cuesta 8 euros lo mismo os digo realmente si vais a buscar esto en una tienda en la calle no os va a costar 8 euros os va a costar bastante más es muy difícil encontrarlo por este precio y la verdad que la calidad es muy buena sí que es cierto que el tejido se ve bastante duro aunque son de estos tejidos que dan bastante calor probablemente no lo vais a ver ahí pero es bastante gordito y duro y esto pues es para ponérselo en otoño o en invierno porque creo que en veranito o en primavera pues puede dar un poquito de calor pero bueno vais a ver porque queda muy bonita también me habéis visto ya en un vídeo anterior si me seguís lo habéis visto también en uno de mis vídeos es este jersey de aquí es un jersey de color gris con perlas distribuidas por toda la parte de adelante son perlas de diferentes tamaños hay perlas más grandes perlas más pequeñitas la verdad que se ven bastante bien cosidas o sea que no es de estas perlas que vas perdiendo en los lavados ni mucho menos aunque de todas maneras recomendaría estas prendas lavarlas siempre del revés para que no haya riesgo de que se nos caiga alguna perlita y bueno pues es un jersey bastante cortito son de los que se suelen acoplar a la cintura no soy muy fan de estos jerseys pero bueno reconozco que para llevarlos con un vaquerito o con un pantalón también de tiro alto también pueden quedar muy bien la manguita pues es estrechita con el puñito pues un poco más cerrado es de bastante buena calidad se le ve bastante gorda la tela no es nada fino creo que puede venir muy bien también para estos días de frío y también es de la colección Sheen Curve en concreto la talla 1XL y su precio es que estaba muy rebajado y dije me lo voy a coger aunque me lo ponga poco porque este jersey de aquí aquí donde lo veis que es de muy buena calidad reconozco que para mí el punto este lo veo de muy buena calidad cuesta 7,49 es cierto que estaba en rebaja ahora mismo no sé el precio que tiene pero me pareció muy buen precio y decidí cogérmelo y bueno la última prenda que os quiero enseñar es una prenda que me vino en la segunda parte del pedido así que todavía no me la he probado no sé cómo me queda pero la verdad que me quedé un poco chof con esto ¿por qué? porque yo me esperaba que fuese un jersey y es que mi idea era cogerme varios jerseys pues de puntito o de lana para invierno pero vino una especie de camiseta ¿vale? yo me pedí esto pensándome lo dicho que era un jersey y me viene una camiseta fina esto es como licra es como una licra gordita que no me disgusta y probablemente la vaya a utilizar si me queda bien pero no es lo que me esperaba igualmente os tengo que decir que la camiseta me gusta vendría a ser así con el cuello caído que quedan muy bonitos es de manguita larga es bastante ancha y lo dicho se ve de bastante buena calidad su precio es de 11 euros y la talla que yo cogí es la 1XL también cometí un error a la hora de pedir esta prenda aparte de pensar que era otro material como veis es bastante finita es una camiseta pues para llevarla con algo más abrigado encima cometí el error de pedir dos prendas iguales y es que me vino esta y me vino otra igual no sé cómo lo hice pero luego revisando me di cuenta de que sí que es verdad que había un 2 en esta prenda y no sé por qué lo hice pero bueno tengo una de sobra así que en este punto os quiero decir que si os gusta esta camiseta yo no voy a hacer nada con dos camisetas porque con una tengo bastante así que si os interesa y tenéis más o menos las mismas medidas que yo y os gusta yo os hago llegar esta camiseta a alguna de vosotras gratis yo no os voy a cobrar nada por la camiseta simplemente pues os tenéis que hacer cargo de los gastos de envío así que si queréis yo os la regalo os hacéis cargo de los gastos de envío y así pues la podéis disfrutar alguna de vosotras porque yo realmente no la voy a utilizar ya que yo ya tengo otra vale entonces dejadme los comentarios aquí abajo nos pondremos en contacto si alguna de vosotras os interesa y lo dicho os hacéis cargo de los gastos de envío y yo os hago llegar la camiseta sin ningún tipo de cargo y sin nada vale creo que es algo pues que para qué voy a tenerla yo ahí muerta de risa si la podéis usar alguna de vosotras y bueno y después de todo esto pues vais a ver cómo me queda Y por último os voy a enseñar unos anillos que pedí, esto es bisutería de Shein, es bisutería hiper mega económica y la verdad que de bastante buena calidad, a ver, hay que tener en cuenta de que es bisutería china y de que no se puede mojar y nada de eso, pero os tengo que decir que estos tres anillos cuestan 50 céntimos, o sea, tres anillos por 50 céntimos y además son anillos súper chulos, los vais a ver por aquí porque aquí en la bolsita no los vais a ver bien, son tres anillos, uno lleva la cabeza como de un jaguar o de un tigre, el otro también lleva la cabecita de otro animal y el otro es como, parecen como elefantes también, todos así puestos en línea, bueno, son dos anillos que me gustaron muchísimo pero me pensaba que eran extensibles, hay muchas veces que los anillos por detrás vienen abiertos y tú los puedes abrir para adaptarlos a tu dedo, ¿vale? pues en este caso no, son anillos que son fijos y que no me vienen porque mis deditos pues son muy gorditos y no me vienen, así que bueno, tampoco es una gran pérdida porque son 50 céntimos pero estoy pensando incluso pues si alguna queréis llevaros la camiseta pues os los pongo ahí dentro también y pues los podéis disfrutar y bueno, pues después de toda esta locura este sería el final del vídeo, espero que hayáis podido sacar algo en claro, yo la verdad que estoy muy contenta con los pedidos que hago quitando alguna cosilla que puedo no utilizar tanto o que puede que no me guste tanto como me sienta porque eso siempre pasa en cosas que no te puedes probar, es lógico que hay algo que te gusta pero luego no te gusta como te sienta o que te sobra por aquí, te falta por allá pero bueno, por regla general yo suelo confiar bastante en Shein, me gusta mucho pedir, tengo muchas cosas de verano y también tengo muchas cosas de invierno y he decidido hacer este pedido por eso porque sé que no me falla y he cogido cosas que realmente me gustan mucho y que voy a seguir utilizando así que bueno, aquí abajo pues me podéis hacer las preguntas que queráis respecto a alguna prenda si os interesa o si hay algún dato que se me ha olvidado y nada más, suscribiros al canal como os he dicho antes que se vienen cosas muy interesantes y nos vemos en un próximo vídeo muy pronto un besito, chao